y el triángulo el lobo lobo acaba de matarse los enemigos no me matan pero yo solo si me matan este vídeo la verdad que para mí muy importante porque el primero de mucho que vamos a realizar aquí en el canal y el objetivo principal es ayudar a todos esos suscriptores que están en el canal y necesitan una pequeña ayudita para completar un relato de ello o una supervivencia o el modo historia de cada semana así que se me ha ocurrido de crear un grupo de discord o mejor dicho un apartado lo voy a dejar en la descripción para que os podáis unir dicho esto aquí os dejo una primera partida con suscriptores los fantasmas arribaron al reino de ellos me encanta como relata a gyozen eso está bastante duro sobre todo con la supervivencia cuando diciendo un fantasma mató un oni y una arquitecta y una arquitecta vamos directamente por el cofre no os parece vale vale va bien noyes si voy bien no te escucho yo igual he yo bastante tiempo sin jugar a ver a ver a ver a ver a ver ah Sí, sí, sí. Que consigo... Perfecto. Ahora, si queréis, nos dividimos en dos parejas, ¿vale? Para intentarlo. O si quieres, lo hacemos juntos todo el tiempo, ¿vale? Lo de los cristales. Vale, ¿estáis por ahí? Sí. Sí, estoy. Vamos primero por los que no tienen... Vale. Y luego por los gemeliers. Voy a por donde quiero. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Por la lanza. Este es mío. Qué ulti. Qué buena, tío. Qué buena. Cuidado, eh. Vale, pegarle a este que es el último. ¿Ves? A ver si nos da tiempo. Eh, la ha revivido, la ha revivido. Quitadle mitad y mitad, ¿vale? Voy a por el otro y le voy bajando vida. Ahí está. Mitad y mitad va a ser mucho mejor. La hora, eh. Ahora sí puedes matarlo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. No te preocupes. Ahora te he revivido. Vale. Vale, el otro hay que matarlo, Mike. Gracias. Vale, muerto. Bien, buena. Vale, perfecto. Sí, lo mejor para estos casos es quitarle la mitad de la vida, más o menos. Oye, porque no vienen. Aquí vienen los enemigos, eh. Bajan ya de arriba. Vale, vale. Vale. Aguantadlo aquí. Ahora. Vale. Ahora, chicos. Necesito un poquito de protección aquí ahora, cuando poláis. Voy, voy. Estoy yendo. Es que tengo gente aquí que viene más por mí. ¡Viene por mí! Vale. 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 Estoy pa'lante, eh. Aquí un montón de gente, eh. Un montón de peña. Están todos aquí arriba, tío. Voy. Voy, 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 voy. Vale, claro, claro. Vale. Vale, voy pa'lante, voy pa'lante. El Ronin tiene vida. Sí, voy. Vale, thank you. Me he colocado. Me he colocado, tío. Me he colocado. Me he colocado. Me he colocado. Voy. Hola, chicos. La explosión. Vamos directamente para el otro krinshaw que está aquí a la derecha, ¿os parece? Vale. Venga, vamos rápido. Ahí está. Da que la terken. Da que la terken. Ahí está. Uy, eso sería volante. Está lo que la terken. No hace tan tío. No hace tan tío. Un traquero. Sin miedo, compañero. Ahí está. Vale. Vamos por el siguiente otro. Vamos los cuatro. Vale, vale. Está aquí abajo, eh. Ahí está aquí. Ahí está aquí. Ahí voy. Está, está la cosa precadita de tiempo, eh, con Niyu. Vale, este ha caído al lado. Vamos a esperar a que venga otro. Este ha caído al lado también. Vale. Ya con este lo podemos coger, eh. Ahí está. Copillo. Estoy limpiando zonas. Eh, que me coge. Uy, menos mal ese samurai bueno ahí. Me ha quitado el orni de encima en el último segundo. Bien, 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 bien. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Ahí hay un orni. Ahí arriba. Cuidado. No, no, no. No te preocupes, no te preocupes. No me vio. Vale. Perfecto. Y ahora te preocupes. ¡Porque uno no. ¡Sarentena! Vamos a llegar. Bien, 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 bien. Ya que eso ya está hecho ya, eh. Vale. ¿Se ha pulsado ahí? No. No no nos pela la tiro. Sí. Ahora pulso yo de arriba Perfecto, para donde tú quieras Vale, perfecto Venga, voy yo ¿Lobo, tú nos escuchas nosotros? Yo sí Vale Espera, espera Chavales, es que estaba silenciado Vale, vale, no te preocupes Vale, los arqueros Chao, que me la mata Voy, 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 voy Te meto Te levanto Te he dado uno solamente Tengo ulti por aquí No haces falta, no haces falta si quieres Buena, buena, buena R1 con el triángulo? Si mantienes pulsado R1 Le das muchas veces al triángulo Cuando te vaya a coger una bola No te pillas Fíjate, eh Fíjate lo que hago Voy a dejar que me pille una bola Mira Si mantengo pulsado R1 Y le doy muchas veces al triángulo No me pillas Hasta que pase la bola Si alguno de ustedes os pilla Avisadlo, eh Pero vamos, que con el truco ese No debería haber tirado Es un pequeño glitch Que tiene el juego Que bueno No lo han arreglado Ya os digo, que podréis pasar por las bolas tranquilamente ¿Quién ha caído? Tiene tiempo de golpe, la verdad Llevo tiempo de golpe, la verdad Yo lo revivo Vea Que esto está hecho Pero ya Va uno detrás tuyo Vamos a ir limpiando toda la zona Voy a poner de abajo Ya os digo, que podréis pasar por las bolas tranquilamente Sin problema, eh Voy por ti, voy por ti Oh, perdona, chicos Otro problema Eh, esto me ha pillado porque salta Estaba que me pegué Vale Ah, me pin Ah, me atrapó Está bien, ¿no? Creo que queda un par de ellos, eh Sí, ahora Espera, aquí hay uno Le hecha Vale Y creo que arriba en el cuento hay otro Aquí Aquí arriba hay otro Aquí hay otro Vale Y ya por último el del pozo, creo yo Está arriba el del pozo Está este, está este Vale Voy para el pozo, eh Aquí hay uno Vale Eh, ¿quién se queda en el pozo ahora? ¿Me quedo yo? Yo me quedo en el pozo ¿Tú? Ah, vale Sí, sí Vale, perfecto Acuérdate de la plataforma Es importante, en verdad Deberíamos de ir dos Uno activando la plataforma Y dos coger Entonces vayan dos y nos quedamos Yo me quedo en la plataforma ¿O cómo? No, prefiero que vayas tú Que eres samurai Ok Te vas a matarlo más rápidamente Y me quedo yo defendiendo el compañero, eh Vete, Mike A coger ¿Sabéis lo que tiene que hacer? Sí Hay que ir a matar a la... Sí, y coger la sangre, eh No solamente matarla Voy a por la que está a la izquierda Vale, aquí hay uno Ya maté uno Vale ¿Regreso? ¿Has cogido la sangre? Regreso Sí Vale, pues... Regreso Regresa si no tienes ninguno al lado Sí Vente, 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 Mike Plataforma Plataforma Sí, sí Es que hay que hacerlo más o menos rápido Porque si no es que va a ser viento Ahí está Vale Te quedáis un poquito Hasta que te haya quitado todo Sí Vale, perfecto Listo Voy a ponerte la derecha un metro Voy por la otra Vale, acá voy a matar una Voy para allá Intentar que estén en el pozo Que no se quite, ¿vale? Vale Vale Sí Voy para arriba La potencia anímica es lo que va bajando Mientras que tú estás, digamos, llegando al pozo ¿Sabes? Entonces cuanto antes llegue al pozo Más potencia anímica tiene para la puerta Le han matado a otra Tiene gorrito Vale Perfecto Voy yo otra vez para la derecha Vale Vale, dejo sangre Voy a subir Traigo 16 almas Sí, corre, corre, corre 16 bastante Voy a poner Voy a abrirte Plataforma No, no, llegué por atrás Vale Aquí estoy Vale Potencia anímica 9, 8 Vale Vale, perfecto Vale, tengo 18 Ya vamos más o menos por la mitad de la puerta, ¿eh? Eh, vale, perfecto Ok Ok La derecha no tengo a nadie más Mira, ahí enfrente tiene uno, Mike Aquí estoy ya Sí Píllalo Y te viene ahora por la plataforma, ¿vale? Que te la voy a activar ¿Me podéis abrir plataforma, porfa? Sí, ya la tengo abierta Ya voy Plataforma Ahí voy Voy Lo tenéis puesto, ¿eh? Voy a pasar los dos Ya, he llegado Perfecto Venga Cuidado, chicos Tenemos ahí Un momentito Voy yo por la derecha, ¿eh? Vale, perfecto Llevo 17 almas 20, 20, 20 Que con eso es suficiente, creo ya, ¿eh? Vale, ya voy Por cierto Voy a llegar por atrás Vale, vale Aquí estoy, aquí estoy Activo la plataforma No nos hace falta Eh, pues en un momento Avisa, ¿eh? No, aún faltan Falta nada Muy poquito, chicos Falta nada Yo creo que el próximo Vale, voy con 14 Venga, pues Lobo Te activamos la plataforma Es suficiente Te la voy a matar a una Calle aquí Y ya de paso yo más Venga Ya con eso tenemos que picar Seguramente ¿Vale? Vale, ya creo que con eso tenemos suficiente, ¿eh? ¿No? No Debiremos detener, debiremos detener, ¿eh? Debiremos detener V por uno más parte que hace, pero debiremos detener con esto, ¿eh? Mira, ya, 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 ya Ya, ya está, ya, ya ¿Ya abrió? ¿Sí? Sí, sí Ok Y quedaba muy poquito Aquí tenemos un cofre ahora a la derecha, ¿eh? Que me los arqueros, ¿eh? Sí Vale, vale, vale Tengo los lanjeros estos Wow, wow Ahora lo tengo No veo al otro, ¿eh? Está arriba Vale, ahora sí lo veo Vale, le cae un golpecito Perfecto, chico Perfecto Está hecho Listo Vale, vale, vale Nos queda poquito, ¿eh? Vámonos Cuando pase la bola Ahí está No te preocupes Eso me da mucho peces Ahí está Y cuando yo te avise Se tiene que venir para acá ¿Vale, Mike? Sí Ellos van a activar ahora La plataforma Para que podamos cruzar por aquí ¿Vale? Sí, sí, sí Ahí viene la bola de regreso ¿La activas tú, Lobo? Sí, sí, voy yo Vale Vale, activo Vale, perfecto Vale, pues Vente para acá, Mike Vente para acá Sí, ya puedes cruzar Sí, puedes cruzar Ya voy Ya voy yo Me atrapó la bola Pero ya No, pero La bola Venga, vamos Ya Gracias Voy para allá Voy para allá Tiene que cruzar para acá ¿Vale, Mike? ¿Otra vez, Mike? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Eh, luego Tiene que cruzar Tiene que seguir Ahí, ahí Ah, vale, vale Es que pensaba que había más alientes Perdón No, y tiene que activar Nuestra plataforma Para cruzar Perfecto Vamos tú y yo, Mike Vale, aquí estoy Ya Vale Y ahora Activo Eh, ¿sabéis lo que tiene que hacer Allí enfrente? Yo sí Vale, pues Venga, lo activo yo Que vaya uno solamente No hace falta que vayamos los planes Solamente uno Vale Ya te lo puedes quitar, Dario Voy yo en mi momento No, ha ido, yes Ah, vale, ok Ve tú ya también, Siquero Si no te va a quedar corrado ahí Ya, ¿verdad? Eh, ya puedes ir para adelante Venga, vámonos Bueno Ahora lo tengo, chulo Perfecto Ya podéis Está ahí, ¿no? Venga, vámonos Sí Perfecto Munición a la izquierda, ¿eh? Estoy lleno Vale Aquí a la derecha Activo yo la plataforma Uno sale volando Vale Digo que vayamos Codiendo ahora Los elementos, ¿de acuerdo? Claro Vale Tenemos que coger Sol Y el rayo, ¿de acuerdo? Aquí arriba Vale Perfecto Que alguien coge a Arzor Vale, yo mismo ¿Ves? Venga, atención Vale Para el muerto Venga, Arzor Eso, lento Te puede desatar Vale Y ahora El rayo Que lo coja otro Vamos a coger El cristal Que está aquí ¿de acuerdo? Entonces, ahora Primero rayo Primero rayo ¿Ese es rayo? Primero rayo Venga Yo voy comentando Ahora Sol Sol Vale Otra vez Sol Ahora Sol Vale ¿De acuerdo? Entonces Sol Primero Venga, rayo Sol Sol Vale Antes que nada Vamos a hacer una cosa Destruye esto El rayo Tiene que destruir Todo aquí detrás Sí, lo destruye ¿Vale? Alguien que coja la luna Perfecto Sí Y ahora ¿Veis este cristal? Que está aquí detrás Este es el cristal Seguirme Seguirme, ¿vale? Seguirme un momento Seguirme un momento Ya zarta por aquí A ver si me deja zartar por aquí Vale, perfecto Seguirme por aquí Por aquí Activamos y cogemos el cofrecito Vámonos ¿Quién viene conmigo aquí? Estoy aquí, ya Venga, perfecto Vámonos Ah, fallado Otra vez, tío Vale Tiene que caer un toque Vale Dale ahí Uf, este no tiene nada Lo va a reviviar compañero Lo arqueros hay que matarlo ya Muy buena Vale Perfecto Muerto, muerto, muerto Vale Venga, le pido un poco de vida Perfecto Vale, ahora volvemos para atrás Simplemente destruimos Lo que son los elementos, ¿vale? Los totems Y corremos, ¿eh? No os paréis en el puente No os paréis en el puente Vámonos No os paréis aunque encontréis enemigos, ¿eh? Esquivadlo Vale Mike Vamos tú y yo por el de la izquierda el primero Y ustedes dos por el de la derecha, ¿vale? ¿Quién ha caído, tío? He caído yo porque me ha pillado el fantástico Voy, 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 voy No te preocupes, no te preocupes Ok Vámonos Vámonos Capito ¿A la izquierda, ¿vale? Sí, a la izquierda La primera misión de la izquierda ¿Vámonos? Ok Voy a herirte a los enemigos, ¿de acuerdo? Y tú lo vas aniquilando Ok 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 Te mataron Ok Yo te voy dejando más o menos tocadito No, pero no, no, no No, pero no, no Es que como muera tiene que volver a empezar, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí Voy a cogerlo, tío Sí, cogelo, cogelo Rápido, que estoy yo así entretenido con ellos Rápido, rápido, rápido Venga, rápido, cogelo Venga, rápido, cogelo No me dejó Rápido, ¿ahora? ¿Ya? Ya Vale, pues Ven matando, ven matando Cuidado Cuidado Claro que tiene por detrás unos cuantos, ¿eh? Ahí, ahí ¿Vale? ¿Vale? Otro detrás tuya Detrás tuya Vale, yo ya tengo el dios ¿Y ya lo tienes hecho? Mike Sí, el primero que tengo hecho Mike, necesito Mike ¿Vale? No me haces un error de la mano ¿Vale? 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 mientras tanto quedará usted ahí, hacerlo con los tres juntos, un momento. Voy a intentar hacer yo esto. Ahí os he dejado bastante blanditos. Vale, tenéis que intentar a EZ. Me quedan cinco. Vale, ¿cómo llevas? Vale, ¿cuántos te quedan? Nos faltan tres. Vale, venga. Quiero dejar estos blanditos, un poquito. Acá. Vale, blandito. Falta uno. Ya. Vale, no preocuparos, chicos. A mí me quedan cuatro, que son estos cuatro que van a salir ahora. ¿Ya lo has hecho? Os queda uno de la derecha, ¿eh? Voy porque es perfecto. Vale. Me quedan solamente dos, ¿eh? Vale, he hecho, chicos. Queda uno, ¿eh? Queda uno de la... May ya ha hecho el tuyo. Ya. Vale, pues uno de vosotros, ¿quién es el que no lo ha hecho todavía? Que es el de las flechas, ¿no? Sí, pero ¿quién es el que falta, Jess o Lobo? No, no, yo he hecho el primero, ya. El de la derecha primero lo tengo hecho, ya. Falto yo. Aquí. Falto yo, falto yo. Venga, pues vamos a hacer este de aquí arriba. Es el de las flechas, ¿no? El de la flecha creo que sí. El de la distancia, sí. Sí. A distancia hay que matarnos. No te preocupes. Pero lo voy dejando... Mira, aquí delante tiene uno. Aquí. Ahí voy para... Para ablandarlos. Ahí voy, ahí voy para ablandarlos. ¿Pero no lo mató que tú? Ahí. Sí, sí, sí. Perdón. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Te dejo blandito si quieres, ¿eh? Mira, mira. Estos están todos blanditos. No lo maten. May, may, may. No lo puedes matar. No, es que fue sin querer. Vale. Vale, bien, Lolo. ¡Vale, bien! Vale, bien, lobo. Oh, no ha matado, tío. El fantasmico. Cuidado que tienes ahí un fantasmico. Mira, si te pongo esto, lobo, no lo se van a acercar a ti. Aprovechalo. Mira, van a salir ahí justo. Se los voy a quemar para que les haga más trámitos. No, no, tiene casco, no le dispara a este. Mira, este, este. Ahí está. Me faltan cuatro. Mira, ahí delante tiene uno que me ha mostrado. Este, el de la lanza. A este le tienes, el del martillo le tienes. Mira, el de la esquina de la derecha. ¿Vale? Buenas. ¿Cuánto te queda? El arquero. Vale, me quedan dos. No, este arquero hay que... Vale. Vale, uno. Mira, ahí enfrente. Aquí enfrente viene uno. Este. Vale, perfecto, chicos. Perfecto. Vale. Bien, nos queda solamente un tesoro y lo tenemos completado, eh. No, 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 hay que cooperar, hay que cooperar, la verdad. Sí. Vale, por aquí, chicos. Y es que el segundo, el segundo, el final es... Zapoteo, sigo. No, eh... El segundo es largo, eh. Se hace pesado. Yo, el segundo, sinceramente, lo hubiese dividido en dos capítulos, la verdad. Sí, sobre todo los saltos y demás es lo más pesado de todo. No lo hubiese hecho en dos capítulos. Sí, yo me acuerdo encima de la fase final, con lo de los cristales, que encima los fantasmas esos, que encima te fastidian bastante. Sí. Ajá. Bueno, pues último tesorillo. Al final... El final se me hizo un poco más fácil que el segundo capítulo. Si, no, el... el... tu dices el capítulo 3, ¿no? Sí. El capítulo 3 es súper fácil. El capítulo 3 es que el final. El capítulo 3 es súper fácil. El capítulo 3 es súper fácil. Pero sí que es verdad que es el mejor para farmear este. ¿Este cuando sabe lo que... lo que tiene que hacer? Lo hace, vamos, 25-30 minutos, ¿eh? Vale. Yo la primera vez en el capítulo 2 tardé 6 horas. Uf. Yo la primera vez estuvimos casi 5 horas y eran las 3 de la mañana, lo dejamos. Dijimos, venga, ya el siguiente día lo hacemos. Y luego ya una vez saliendo tardamos poquito, pero es que la primera vez que no tienes ni idea. Sí, no. Bueno, a ver, ya cuando se sabe todo lo que hay que hacer realmente no se tarda. A ver, se hace largo, se hace largo, pero... Una horita, una horita, horita y cuarto casi no te la quita nadie. Sí, eso. Una horita, horita y cuarto, más o menos. Lo que... lo que sería una supervivencia. Pero bueno, chicos, hemos completado la misión del capítulo 1 de Illo entre nosotros. Buena partidita aquí entre los suscriptores. Excelente. Así que a ver qué es lo que nos ha tocado. 42 minutos. Sí. Bueno, no... Más de lo previsto, pero bueno. Oye. Así que es verdad que me dijisteis que alguno de vosotros llevaba ya tiempo que no jugaba, ¿no? Es comprensible también. Incujendo el interdíaco, sí. Es comprensible. Y yo también quedé como varios meses. Pues chicos, muchísimas gracias por haber participado en esta partidaca. Y los que estáis viendo ahora mismo en este vídeo, espero que podáis disfrutar. Y unirlo también al grupo de Discord que estamos formando equipito para poder participar. Dicho esto, nos vemos en otro capítulo. ¡Chao!